No vale, es un accidente horrendo Terrible el accidente Es un accidente de Alonso Y Gutiérrez se baja rápido a buscarlo ¿Qué le pasó a Fernando? Miren como quedó ese auto Un golpe Bueno lo veremos ahora con las cámaras de a bordo Ay caram, pero miren como ha quedado ese auto Se le metió por detrás Ay caram, son los Alonso totalmente Ay Qué feo golpe Ay santo Dios Bueno disculpe Es baráticos las expresiones nuestras Pero bueno Qué clase de golpe Vamos a ver si este señor se caiga Y calcula mal Alonso Veamos Se está acercando, se abre Sí, bajó un poco temprano Pero quizás Es al final de primero Cierre 14 No, 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 no. Y, as soon as he put his foot down, Martin, he got the feeling he was a bit of a passenger. Once it goes, you have no, you have no chance of recovering it. Una vez que perdas la rueda y se desliza, no vas a volver a la rueda de nuevo. ...de la rueda de gearbox también, porque el derecho de la rueda de la rueda... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!